El zoológico de Xochilpan registra una sobrepoblación del 10% en su fauna silvestre y en casi 3 hectáreas se encuentran 450 ejemplares de 85 especies diferentes, desde mamíferos, aves y reptiles, que están en exhibición. A pesar de que Xochilpan es el único zoológico en el estado de Guerrero, es pequeño y las diferentes especies de animales se encuentran en buen estado. Xochilpan fue inaugurado en 1978 para la conservación y exposiciones de especies animales regionales del país. El 10% de los animales que se encuentran en este lugar fueron decomisados por autoridades de la Profepa y la Procuraduría de Protección Ecológica del estado de Guerrero. Ahorita estamos a la máxima capacidad, nos están sobrando algo de mamíferos, podemos recibir un poco de aves. Tenemos un aviario que se acaba de abrir en esta administración, tenemos en el aviario aproximadamente 12 especies diferentes, entre loros, cotorros, pericos y otras especies, pero sí tenemos capacidad de recibir otras especies de aves. Sí, efectivamente hay sobrepoblación en cuestión de borregos de Barberia, de Huatuzis, de Venados ahorita ya, y pues ha habido de cebras, lo hacemos intercambio con otros ejemplares, ya por ahí ya también mencionó el médico, donde llegó un puma, llegó un león y llegó un canguro, de los intercambios que hemos logrado con otros zoológicos, gracias a la buena relación que tenemos con todos los zoológicos de la República, porque estamos afiliados a la ASCAR, Asociación de Zoológicos y Acuarios de la República Mexicana, donde nos permiten hacer estos intercambios. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.